Hola, bienvenidos a una cápsula más de Natura Laboratorio. El día de hoy te hablaremos sobre el papel que juegan los aceites esenciales en la composición de un perfume. Los perfumes son elaborados a partir de la mezcla de tres ingredientes básicos, alcohol, agua y fragancia. Cada fragancia es única y puede incluir hasta 300 compuestos aromáticos distintos. En muchas ocasiones potenciamos el valor olfativo de nuestros perfumes con la adición de aceites esenciales que son extraídos de ingredientes naturales y se convierten en el cuerpo y alma de nuestros productos. Un claro ejemplo de la aplicación de aceites esenciales para elevar la calidad de un perfume es la pimienta brasileña, una planta recolectada en las temporadas de febrero-marzo y septiembre-octubre, de la cual se extrae un aceite esencial aún estando fresca y usando solo vapor de agua. El aceite obtenido aporta un aroma que combina notas verdes de la intensidad de la hoja de mango, amarillas ligeramente afrutadas, además de etapas cremosas y un toque especiado a pimienta rosa. Estas virtudes de la pimienta brasileña fueron clave para el desarrollo de las nuevas fragancias química de humor, donde contrastando el resto de sus componentes se logra un balance aromático que alude al complemento que hacen el humor femenino y masculino, así como la sinergia producida y el notable giro que se obtiene al combinar ambas fragancias. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si quieres saber más de temas de carácter científico, no dudes en contactarnos a través del correo electrónico laboratorionaturamx arroba natura.net. Y no olvides seguir nuestras cápsulas informativas en YouTube y la app MiNegocio.